El tema de las piedras El tema de las piedras Hay algo que quisiera decir antes de abordar este asunto que es bastante espinoso Creo que nadie puede hacerse el distraído respecto del tema de los desprendimientos, los deslaves, etc. Ahora, hace mucho tiempo que se sabe que esto puede ocurrir Hace por lo menos 10 años yo leí una nota sobre la situación del Cerro Curruinca Cuando todavía el Probeba ni siquiera estaba como algo concreto Era una idea que ya estaba dando vuelta Si no me equivoco, eso fue el gobierno de Sergio Lloro Las primeras vinculaciones del municipio con el programa de desarrollo de mejoramiento barriero Que después se concretó en los próximos gobiernos Pero, digo, hace mucho tiempo que se viene hablando de esto En círculos académicos, técnicos, profesionales Hasta que finalmente estalló ante el gran público Primero con el tema del Probeba y el informe Halko Y después con lo que está pasando allí en la Ruta 234 al frente de Villa Pau ¿Qué hacemos con las piedras? Bueno, primero te voy a comentar algo sobre la primera parte La realidad es que yo vivo en San Martín hace 21 años ¿Ves? 21 años Y desde entonces, desde que llegué, que se hablaba a un nivel muy doméstico De que el Cerro Curulica tenía riesgo Cada vez era mayor porque además se veía como bajaban En aquel momento bajaban leña de arriba Se hacían caminos, ahí corría agua Y ahí empieza todo el proceso O sea, que es bastante más viejo que eso Y por otro lado, la caída de piedras, por ejemplo, en Villa Pau Es... siempre ha ocurrido Si uno ve... Ahí había unas cabañas que se llamaban la bubi O una cosa así Que no sé si ahora tienen un edificio adelante Que tenían unas piedras muy grandes en el jardín Y esas piedras vinieron desde arriba O sea, siempre cayeron piedras Naturalmente que la primer... La solución sería relocalizar a la gente que vive En el caso del Curulica Y del propio... de la ruta Y esos negocios que hay Relocalizarlos Para poder relocalizarlos hay que trasladarlos a otro lugar Tan bueno como ese Tener la tierra disponible Y afrontar esos costos que son altísimos Imagínense lo que sería hacer, no sé Siete u ocho casas Más cinco o seis negocios Bueno... y por otro lado Este... el costo de mitigación es altísimo también En este momento es... tenemos algunas evaluaciones Yo no quisiera decir cuáles son los números Pero superan los 500 mil dólares ¿Cuál es la parte más complicada hoy? ¿Curulica o Villa Pau? Está parejito Está muy parejo Hay una parte en Sarmiento que está bastante riesgosa Y la parte de Villa Pau Sarmiento al fondo, digamos Sí, Sarmiento al fondo, sí Este... en este momento les digo El gobierno está... La preocupación máxima te apuesta en esto Sabemos que esto lleva todo un proceso Que es un proceso de conseguir el dinero Para poder hacer los trabajos Para poder hacerlos es muy probable Esto hay que... hay que ser prudente Lo que se dice también Porque la gente que vive ahí debajo Este... probablemente en ese momento Hay que relocalizarlos Porque esto... imagínense ustedes Que tienen un revoque suelto Y que se llaman una escalera Lo quieren picar y se les cae todo Bueno, esto es una figura bastante burda Pero hay que pensarlo en esos términos O sea, hay que relocalizar la gente Mientras tanto Hacer los trabajos Los trabajos no son baratos para nada Este... no es poner una malla de alambre Como todo el mundo empezó a decir Las mallas de alambre sirven para determinadas cosas Acá tenemos rocas de tanques de gran tamaño Este... que están por desprender Este... es un tema francamente preocupante Y claro, las empresas también El primer plan A es relocalicen todo Y plan B, bueno, hagamos algo Ahora... Me parece que obliga a meter un bocadillo en estos términos Es absolutamente cierto Que la costa... digamos El crecimiento del cerro Curruinca Desde el punto de vista de los asentamientos Fue durante muchísimos años Absolutamente irregular Digamos, había asentamiento Venían familias adosadas Etcétera, etcétera Ahí es bastante más difícil el control Necesitaría en algún momento Una medida cautelar para evitar Que bueno, inclusive hace algunos años Se partió lo de la cautelar No pasó nada Se habló del tema del bosque protector No sé si se recordaba Sí, sí, sí Una cautelar por el lado del bosque protector Y demás Digamos, ahí es bastante más difícil el control Pero los comercios que están enfrente de la ruta Que están en la zona de Villa Pabur Enfrente de la caminera Eso tuvieron... Perfectamente pudieron haber sido controlados Y haberle dicho al señor Mire, acá usted no puede construir Y sin embargo están construyendo Sí Están construyendo hoy Hoy, hoy Siguen construyendo Sí, sí Digamos, ahí no se puede decir Que es muy difícil controlar Estas son personas que son comercio Que tienen una habilitación O que van a tenerla Etcétera, etcétera Las construcciones que están haciendo hoy Por ejemplo Tienen... Se les ha hecho... Cuando se hace la parte de impacto ambiental En el trámite de obra Se les hicieron una serie de recomendaciones Cumplidas a medias Y algo más, algo menos Y se hicieron alguna serie de recomendaciones Por caída de piedras Lo que no teníamos es que En este momento Paralelamente con lo de El tema piedras Y las empresas hasta aquí vinieron Que por otro lado vino Halcroft También Vinieron las dos Vino Macaferri y Halcroft Macaferri es una empresa interesada comercialmente Y Halcroft es una consultora Pero coincidían los diagnósticos Por otro lado está trabajando Segemar Nosotros estábamos ya desde el principio Por hacer un convenio con Segemar Que es el Servicio Nacional de Geología y Minería Como el Cernagio Min de Chile Sí, sí, bueno Y... Este... Para hacer un estudio de riesgos geológicos Nosotros teníamos un mapa de riesgos geológicos Que se hizo en el momento En que se hizo la 83-90 Pero es una zona bastante localizada Y lo que pretendíamos Era tener un mapa de riesgos geológicos De todo elegido Para justamente Que no nos pase esto Es decir, saber de dónde realmente Tenemos riesgos Nosotros no tenemos dentro De la municipalidad Un personal técnico idóneo Para determinar Esto se cae Aquello o no Tenemos que tener un estudio serio Esto es un convenio Que se iba a firmar El año que viene El 13 El 2013 Y el Segemar Iba a empezar a trabajar en el 2013 Bueno, Segemar Empezó ya a trabajar Sin convenios Empezó ya a trabajar Hace un mes y medio Este... Ya se está trabajando En gabinete en Buenos Aires Con lo que había Con los elementos que había Y con lo que le mandamos Porque le tuvimos que mandar Bueno, planos elegidos Que se yo Para que ellos planteen Su trabajo Ellos empiezan Trabajo de campo Probablemente en 15 o 20 días Eso nos va a dar Un diagnóstico verdadero De la peligrosidad geológica Lo que teníamos Era bastante vago Teníamos algunos estudios Particulares De Geocomagüe Que es una consultora De Neuquén De Geología Sobre algunos puntos Determinados Pero la realidad Es que tenemos que saber La verdad Y cuáles son Los verdaderamente peligrosos Por otro lado Estaba Haltrow Que no tenemos Por qué no creer En esa consultora Por lo que hicimos Bueno Si seguimos esperando Algo va a pasar Bueno, vayamos con Haltrow Que bueno Es el estudio que tenemos En este momento No se están entregando Permisos de construcción En ese lugar Hay un intento De pedido Por parte de una empresa De una cooperativa Y le pusimos un freno Y le dijimos Mira, nosotros no te podemos Dar permiso de construcción Porque sabemos que es riesgoso A no ser que traigas Un informe De una consultora O de un geólogo Reconocidos Que te digan Que tenés el 100% de seguridad Porque está al lado Prácticamente Esa es la postura Que tenemos en este momento No vamos a permitir No vamos a dar Ningún permiso De construcción En ese sentido Porque somos directamente Responsables Y lo que estaba de antes Bueno Evidentemente Es lo que nos pasa Cuando el pueblo Empieza a llegar A los límites Los límites Que no antes No se llegaban Y empiezan a pasar Estas cosas Ahí es cuando Nos damos cuenta Por eso es que queremos Tener un diagnóstico Para todo el área Hay que decir Que vino Un funcionario de Nación A propósito Del tema Hídrico De obras hídricas Y demás Que recorrió Las zonas Que un poco A favor Y a viento De lo que el propio Municipio lo invitó a hacer Y el hombre Y el hombre quedó Remudado Remudado Y dijo No, esto acá hay que hacer ya Un poco por ahí Viene la cosa Les amplio un poco El tema El ingeniero Ferreira Que es el ingeniero supervisor De pluviales Cuando nosotros empezamos Con el tema piedras Y empezamos a tratar De buscar financiamiento Se buscó financiamiento A través de recursos hídricos De Nación El ingeniero Ferreira Pertenece a recursos hídricos De Nación Juan Carlos estaba en Buenos Aires Este Tratando de conseguir La financiación Para hacer los trabajos De Jalcro Básicamente Y en ese momento El jefe del ingeniero Ferreira Dice Mira, está Ferreira allá Vayan a verlo Así que ahí lo pudieron ver La gente propia De recursos hídricos Que lo pudo ver En el lugar El riesgo Con recursos hídricos Se está avanzando muchísimo En ese sentido O sea Probablemente sea de ahí La financiación Para lo que es Jalcro Probablemente sea Y no quiero adelantar nada Porque todavía no hay nada firmado El cheque todavía no llegó Así que Pero bueno Se está trabajando Pero es un dato Por eso lo puse sobre la mesa Porque es un dato Claro Ferreira es el mismo Que firma el informe Que pide Linda Yahweh Con respecto a los pluviales Y el atraso En la reunión que tuvo Con el ministro De Vido Con el ministro De Vido Exacto Y ese mismo Ferreira Es el que estuvo acá Haciendo estos trabajos Pérez Para concluir Si te parece Guillermo Ya están ¿Cuántos llevan en el gobierno? Prácticamente un año Todavía no se cumplió Pero están ahí Y siempre van a ser un año Desde luego Que el arquitecto Ya venía trabajando Ha trabajado antes También el empleñamiento Conoce un poco el paño Lo sabía desde antes Pero digamos Una cosa es Lo que están haciendo ahora Ponerse El overhaul Salir a hacer el trabajo de campo Ver que tenemos Etcétera Hoy por hoy Si hubiese que citar Dos, tres, cuatro Debilidades concretas Pensando en el desarrollo De San Martín de los Andes Y en un desarrollo sustentable ¿Cuáles son? Nosotros tenemos Un tema bastante serio Con los servicios O sea Con tanto sea Con los servicios eléctricos Como con El gas El fluido La cantidad de fluido En este momento Tenemos algún cuello botella ahí Que nos está provocando problemas En los desarrollos En Chacra 30 El 22 Y con el agua Potable también El agua Las inversiones que hay que hacer Para poder decir Bueno Vamos a desarrollar Todo lo cual lugar Realmente son muy altas Ejes de desarrollo Tenemos que pensar En la cuenca del olor Ahí hay algunos intentos De privados Y algunas propuestas de privados Que se están tejiendo Con el tema También De ley de bosques Hay un plan Que se había empezado A trabajar Que se había empezado A hacer Con una Con una financiación De DINAPREI Lo que era antes UNPRE Unidades de Prefinanciación Bueno Dirección Nacional De Prefinanciación Que se llama Plan de Expansión Periférica Que cuando nosotros Asumimos el gobierno Lo tomamos Pero teníamos El mandato Ya del Del COPE Del Consejo De Planificación Estratégica Entonces Vamos a usar Ese material Que se está Por entregar En estos días En esta semana O a más tardar La que viene Como material Para trabajar Dentro de lo que es El Plan Estratégico El Plan Estratégico Está Va a ser Digamos De alguna manera Determinado Por el Por el funcionamiento Del COPE Que es un tema Aparte Que sería bueno Que por ahí También Tengan alguna Entrevista Con Mario Maceo De cómo va El avance De eso Este El tema De las infraestructuras Es el tema Más serio Que yo veo Por otro lado Tenemos algunos Cuellos de botella También Con algunos loteos Concretamente El loteo Caleuche Que tenemos Ahí arriba Que antes Llamábamos El loteo Fantasma Que son Un montón De lotes Muchísimos Lotes Que están Constituidos Como lotes En otro momento En los 70 Y Y hoy Son un problema Serio No tienen agua Es una cantidad De población Que no la soporta El cerro Que no la soporta Ese bosque Que tiene Bueno Es un tema Muy serio Que hay que atacarlo Hay que atacarlo Y lo estamos Empezando Allá a mirar Después Este A partir De la ampliación De elegido También hay que pensar Si A lo mejor Tienen que quedar Tierras que sean Rurales O No rurales Porque a lo mejor No se puede cultivar Soja Pero Que sean Paisajísticas Y probablemente Ese sea un tema Que Se puede hacer huerto También Que dentro del plan Estratégico Haber que tenerlo en cuenta Es un Recurso Es un recurso Económico El paisaje Así que También Hay que tenerlo Y Yo no digo Que haya que tener Una tranquera Porque tenemos que pensar Que a lo mejor Hay una capacidad Territorial Para soportar Una cantidad Determinada De personas Y a lo mejor Tenemos que decir Bueno Este No es que pueda Yo no creo Francamente Que pueda crecer Indefinidamente Ninguna ciudad Eso es un tema Que por ahí Tenemos que pensarlo Y instalarlo Es decir Esto no quiere decir Cerrar la tranquera Alguien tiene la llave De la tranquera De todas maneras Da la sensación Y a mi me llamó la atención Que Pérez Menciona El crecimiento Hacia Lolo Que hoy es un hecho Hay desarrollos Inmobiliarios En esa zona Y supongo Que hay bastantes más En la lista de espera Y no El crecimiento Hacia Junín A mi me da la sensación De que el eje De la ruta 234 Hacia Junín De los Andes Va a terminar siendo El eje de expansión De San Martín De los Andes Con la salvedad Hecha De que también Ahí hay desarrollos Que tendrán Su conflicto Desde el punto de vista De la convivencia Exactamente El tema es que Bueno El primero Hay que tener Elegido en la mano Entonces ahí Veremos después Pero sí Es muy probable Que eso pase Lo que no es No es demasiado Prudente decirlo Hoy eso Porque bueno No está elegido Si estamos planteando Un desarrollo Uno sabe que a veces Las palabras disparan Intenciones En otra gente Entonces En ese sentido Quiero seguir siendo Cautos Pero sí Ya se está bien Ya la mayoría Es así Hay un desarrollito Muy chiquito Y muy antiguo Frente del aeropuerto Pero esas cosas Empiezan a pasar Y ya empiezan A venderse La parte bajada De los campos Hay algunas estancias Eso puede pasar Y el otro dato Que también El arquitecto Por así Por prudencia No lo menciona Pero que también Es inevitable Es que en algún momento Va a haber que replantear La jurisdiccionalidad Que tiene San Martín De los Andes Es decir San Martín De los Andes Es una villa Por llamarlo De alguna manera Ciudad Villa Pongámosle Un enclave urbano Digamos Un enclave urbano Que está atravesado Por jurisdicciones Parques nacionales Gendarmería Bueno Gendarmería No tiene una cuestión De tierra importante Pero el ejército Por ejemplo El ejército Parques nacionales En algún momento Va a tener que rediscutir El espacio Y es una discusión Que va a haber que dar Más tarde Vamos a tenerlo Para haber que dar Sí, seguramente Hace mucho Que se habla De las tierras Del ejército Bueno Las tierras Del ejército Son del ejército Claro Entonces Bueno Lo que a lo mejor Si tenemos que hacer Los funcionarios Que estemos En estos tiempos Es pensar En por lo menos Tener algún plan Si alguien llega Algún día A decir Bueno Acá Nos deshacemos De la tierra Del ejército Cosa que no Parece estar En la agenda De nadie Pero por las dudas Tenemos que estar Pensando en eso Yo ya lo habíamos Hablado Esto en gabinete Y bueno Es una preocupación Sí que tenemos Tierra del ejército Es probablemente La mejor tierra De San Martín De los años La mejor tierra De San Martín De los años Y además No solamente La mejor tierra Sino que En lo que se refiere Al asentamiento Porque después Las tierras Continúan Pero en lo que se refiere Al asentamiento En lo que podríamos Llamar La planta urbana Están justo En lo que podría ser La bisagra Entre lo que es El casco histórico Y el crecimiento urbano Natural de San Martín Es una pieza clave Es una pieza clave Sin duda Por eso es que No tenemos que Tenemos que pensarla Antes Antes de que ocurra algo Si es que ocurre No sé cuándo va a ocurrir Desde luego Queremos decir Esto no es una visión Con ningún grado De animadversión Contra la gente De ejército Lo que estamos tratando Es describir Una situación objetiva Esto es así Después podemos discutir Si sí Si no Si se puede Si hay que relocalizar Si va a venir Pero lo cierto es Que cada vez hay más presión Sobre las tierras Sobre este tipo de tierras El lote 27 Es una presión Sobre parques nacionales Inevitablemente Vos podés hablar Desde el punto de vista Comunitario Pero es una presión Sobre la tierra De apartamento Y lo que está pasando Y el mismo lote 27 También es una presión Sobre las tierras De ejército Es decir Esto se viene Más tarde más tarde Se viene Son discusiones Antes estaban allá A 20 cuadras Y ahora estamos cerca De Alambrado Entonces También habrá que ver Que si el ejército Tiene necesidades De tierras Yo no digo No solo de San Martín No sé cuáles serán Los planes estratégicos Del ejército Hacia el futuro O del gobierno nacional Hacia el futuro En ese sentido Pero obviamente Que daría la impresión De que hay tierras Improductivas Sí Desde el punto de vista Claro Por allí Para ellos Son absolutamente productivas Para ellos son productivas Bueno Es una cosa Que nosotros No podemos decir Por hoy por hoy Así que bueno Bueno ¿Lo despedimos al arquitecto? Ha sido interesantísima La charla Y sospecho Que tenemos muchísimo más Para discutir Charlar Plantearnos Así que Por allí Los vamos a volver a invitar Juntos por allí Con Mario Maceo Del COPE Como una alternativa También Como para ir Desgranando estos temas Que generalmente No están en la agenda Periodística Desde el punto de vista De cierta profundidad Por allí están Tangencialmente Como noticia Como hecho Pero no como enfoque Me parece que Es bueno que la gente Sepa dónde vive Y cuáles son sus debilidades Por eso le preguntábamos De las debilidades Bueno Muchísimas gracias Nunca me he sentido incómodo Así que será la próxima vez Será la próxima vez Bueno Muchas gracias Hacemos nosotros Una pausa Y volvemos enseguida Ya con el bloque final De Dos tipos incómodos Y volvemos enseguida Y volvemos enseguida